¡Oh! ¡Sale, sale! Con miras al partido ante Unión Española, entrenó hoy Colo Colo en el Estadio Monumental. En conferencia de prensa, Boris Rielov hizo hincapié en la confianza que perdió tras estar dos meses sin jugar en Argentina y en la adaptación que está realizando en el Cacique. Como dices, ha ido bastante bien en lo que es la remontada, lo que está haciendo el trabajo en el día a día. La remontada es totalmente distinta a lo que hizo el técnico anterior. No con esto estoy diciendo que el trabajo anterior esté malo. Son trabajos diferentes solamente y lo estamos tratando de adoptar de la mejor manera. Coincidentemente también se ha dado que hemos ganado, así que por lo menos por ese aspecto va todo en su rumbo. Esperemos que este fin de semana también sigamos por la senda de los triunfos para ya meternos derechamente en lo que es tratar de alcanzar punteros. Hasta el momento, como dices, me estoy adaptando. Conocí a una parte de mis compañeros, a otras no. Eso también yo creo que me está jugando un poco como en contra, tratar de conocerlos ya lo más rápido posible. Y en lo personal yo creo que me está faltando un poco de confianza, que es lo que voy a tratar de agarrar ojalá pronto, ojalá en el fin de semana, y ya para empezar a tener un rendimiento más óptimo. La confianza me refiere a conocer a mis compañeros, en ese aspecto lo digo. Como dices, tuve oportunidad de jugar el titular los primeros partidos, después me tocó salir, pero también lo adjunto un poco a lo que venía haciendo antes, que tuve un momento, un mes y medio, casi dos, sin hacer fútbol. Yo creo que eso me afectó un poco en el rendimiento. Y, como te digo, esperar ahora de que me está dando la oportunidad de jugar seguido para tratar de agarrar confianza y tratar de mostrar lo que hice en Audax en los años anteriores. Igual cambia un poco en el sentido de que acá siempre se busca ganar. Con esto tampoco digo que en los equipos denominados más chicos no se busque siempre ganar. Pero acá siempre hay una presión extra, porque la caja de resonancia que tiene este equipo es mucho mayor a la que tiene el equipo como Audax. Entonces, si perdemos dos partidos seguidos, se nota mucho más que si lo hubiesen perdido en otro equipo. Y en ese aspecto también, en la posición que estoy jugando, yo creo que tengo que desempeñarme de la mejor forma en lo que me toque jugar. Si el técnico dispone que juegue un poco más arriba, lo voy a tratar de hacer de la mejor forma. Y si tengo que jugar como lo estoy haciendo ahora, lateral más clásico, voy a tratar también de rendir lo que más pueda. Además, el flaco destacó el trato frontal de Ivo Basay con los jugadores. Es un técnico más de llegada con el jugador, que le gusta dar la indicación en el momento, en el momento de entrenar, que le gusta gritar, que es un poco en ese sentido de dar ánimo y de recalcar al tiro en el momento lo que se hizo mal, corregirlo y tratar de buscar la solución. Yo creo que en ese aspecto a todos les ha parecido bien eso, y lo han tomado de buena forma y se ven los entrenamientos que estamos tratando de mejorar y estamos tratando de entrenar full para llegar al fin de semana con el mejor rendimiento posible. Yo creo que siempre es importante que el técnico esté dentro de la cancha, en el lugar que se debe. Como dices tú, por cosas que muchas veces no nos incumben a nosotros, él no ha podido estar en la banca, pero está el Rambo que también es muy cercano a Ivo y con todas las indicaciones que le da tratamos de hacer nuestro juego, de hacer lo que estamos entrenando a diario. Yo creo que nos tiene que bastar como para sacar los triunfos. Gracias.